Desde la medianoche regirá el nuevo aumento en las tarifas de los taxis. Solo por subirnos y decir a dónde queremos ser llevados, deberemos abonar 30 pesos la bajada de bandera. En tanto, por la caída de ficha, cada 100 metros abonaremos 3 pesos. Los taximetreros ya están trabajando en la configuración de los relojes. Eso sí, solo a los que se las dejan en sus manos. Estamos comenzando con este cambio de tarifa, este trabajo, que lo hacemos, digamos, a partir de hoy, pero con los relojes que están dejando, digamos, para que los retiran mañana, que es cuando entra en vigencia, digamos, la nueva tarifa. Digamos, es un trabajo que comienza hoy, pero mañana, digamos, es el tiempo, digamos, el día fuerte de trabajo que comienza donde está ya vigente la tarifa. Digamos, el tiempo de trabajo en cada reloj es breve, digamos. Alrededor de 5 minutos por reloj. Y bueno, y la gente espera, digamos, y nosotros lo vamos entregando, digamos, en el acto, digamos, el reloj ya tarifón. Y bueno, generalmente todos los taxis van a cambiar de tarifa, digamos. No el primer día, pero sí en los días que siguen, digamos, ¿no? Y bueno, esperamos que en esta campaña, digamos, de tarifa, vengan alrededor de 1.000 taxis por acá, por este taller. El proceso lleva poco tiempo y el costo aproximado es de 300 pesos. Todo varía el tipo de reloj que lleve el taxista. Bueno, el reloj es conectado a una computadora, donde ya tenemos modificados los datos nosotros de la nueva tarifa y le bajamos la información al reloj y lo volvemos a poner operativo al reloj. Y ya queda listo, digamos, para otra hora. ¿Es seguro esto? Sí, es seguro, digamos, por el sistema. Aparte de eso, acá en el taller, digamos, está, digamos, puesto el reloj de acuerdo a las normas. Es un precinto que cuando van a la verificación técnica, al reloj le ponen ese precinto de seguridad, digamos, para que no sea adulterado el reloj. Este, previamente pasado por la BTB que verifica que el reloj esté cobrando lo que corresponde. ¿Cómo van a ser los horarios de atención? Y bueno, nosotros tenemos horarios extendidos, digamos, por ejemplo, de las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche, 9 de la noche.